Vamos a conocer a nuestra primera participante de este día que es Natalia. Hola Natalia, nos volvemos a encontrar. Segundo día de competencia, ¿cómo te sientes? Con mucho ánimo, la verdad es que cada vez te pone más bueno. ¿Escuchaste bien a los jueces, los comentarios? Sí, tengo miedo. ¿Tienes miedo? Pero a ver, ¿con este look a dónde vas? Con este look me iría de paseo a París. Paseo a París. A la ciudad del amor, del romanticismo. Pasa por aquí para ver qué piensan tus compañeras de tu look parisino. ¿Están listas, chicas? Ya empezamos. A ver, Mayra, ya comenzaste otra vez. Le diste un 2. ¿Ahora por qué? ¿No te gustó el look? Como que lo único que le veo como parisino es la boinita. No me gusta que utilice nada más negro. No sé, como que no, no. Hay algo que no. Pero, ¿qué van a opinar nuestros jueces? Te invito a pasar al pódium. Me encanta la idea. Bueno, pues, nuevamente me llama la atención que traes botines, como ayer. Me hubiera gustado tal vez que te arriesgaras con otro tipo de zapato para que se vieran, no sé, la diferencia. Me encanta que quieras defender ese estilo que tienes, pero sí hay que arriesgarse un poco más. En cuanto a las texturas, se me conflictúa el tema de la falda con el cinturón. Me gustaría ver algo un poco más atrevido de tu parte, así que en esta ocasión creo que te faltó arriesgarte un poco más. Ok. El tema de los botines, o sea, la verdad es que yo sí soy mucha de usarlos porque me gusta cubrirme los tobillos. O sea, estoy súper flaquita y siento que al momento de cubrir los tobillos a lo mejor como que doy el efecto de no una pierna tan delgadita. Siempre ha sido como un tema con mis piernas, mis piernas. Y no sé, siento que es como mi manera de cubrirme. Bueno, preciosa Natalia. Yo te quiero decir que Frank Sinatra era un adorador de los tobillos delgaditos. Lástima que ella no está, caray. No, no, no. Te lo digo porque cada cuerpo habla por sí mismo. No le tengas miedo. Yo los tengo, mira, también muy, muy, muy delgados. Y siempre me ponían como cosas para hacerlos más gruesos. No, no hay que tenerle miedo ni al tobillo delgado ni al tobillo grueso. Hay que lucirse uno. Y lo importante es que te la creas. Yo te vi caminando con mucha seguridad, muchísimo más que ayer. Te ves linda, pero arriesgar un poquito más. ¿Va que va? Vale. Gracias. Natalia, Natalia, Nati. Bueno, yo voy a unirme precisamente a lo que te dicen mis compañeras hoy. Porque la verdad, vengo como cansado después del día de ayer de discutir con ellas. Y me uno a ustedes para decirte que yo creo que lo que pasa es que estamos esperando más de ti. Y llevamos dos días y de ayer a hoy hubo un cambio así. Queremos ver cuál es tu estilo. Y tú nos estás dejando ver solamente una parte de tu estilo. Ok. Ya lo verán. Ya. Eso. Muy bien, Natalia. Llegó el momento de saber tu calificación. Jueces, ¿están listos? Sí. Un, dos, tres. ¡Uy, es sano! Oye, empezaron conectados rápidamente este día, chicos. ¡Qué bien! Ojalá hubiera sido otro número, pero está bien. Bueno, Natalia, pero ahí vas. Vas haciendo un poquito más que ayer. Está bien. Un pequeño cambio, pero ahora sí tienes que dar un gran salto para que realmente, pues, podamos ver tu estilo. Sí. ¿Ok? Es preciosa. Muchas gracias. Está muy bien. Y te muchas gracias. Hay que ir por más. Por más, más. Arriba, arriba. Mejor que te digan bájale tantito, ¿no? Tantito. Pero bueno, es momento de conocer tu calificación total. ¿Estás lista? Sí. Listísima. Esta es la calificación de Natalia. 12.6. ¿Cómo te sientes? Pues, mejoró mucho a lo de ayer, entonces, pues, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Para la otra ya vas a tener que cambiar tantito el look. Te recomiendo a lo mejor cambio de colores para que puedas impresionar a este jurado. Seguro que sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias.